Buenas tardes señores, otra vez empezamos con una de las mangas clasificatorias Mañana tendremos la gran final El día de mañana los esperamos para la gran final de Motocard Cross Aquí en Campo Verde, el circuito Muruguay Y tendremos en el partidor al gran La Historia Depredador Ahí está, y se va a dar inicio a la siguiente manga Se viene, y se viene, y se viene, se viene con todo Ahí está la Historia Depredador, ahí está la Historia Depredador Se viene Kevin Carrera, se viene Kevin Carrera con todo Ahí está el Depredador, ocupando el primer puesto Ahí está la Familia Carrera, se viene el Depredador Se viene Kevin Carrera con todo Ahí está Kevin Carrera, ahí está Kevin Carrera con todo Se viene el primero, ahí está el segundo puesto Ahí está el Team Monoblanco, se quedó, se quedó nuestro amigo, del Team Josie Jocelyn, ahí está, se viene el primer puesto, se viene ahí está Kevin Carrera, ahí está Kevin Carrera con todo, ahí está Kevin Carrera, ahí está Cabezón, ahí está Monoblanco, se dispara con todo, se quedó nuestro amigo, del Team Josie Jocelyn, se quedó Josie Jocelyn, se queda el kilómetro sesenta, se queda Nexuya, ahí viene ocupando el primer puesto, ahí está el primer puesto, se viene el depredador, se viene el depredador, ahí está Kevin Carrera, ahí está nuestro amigo Monoblanco, otra vez vuelve a reaccionar, reacciona nuestro amigo Nexuya, ahí está Nexuya, ahí está Kevin Carrera, ahí está Kevin Carrera como un rayo, se dispara como un rayo Kevin Carrera, ahí está nuestro amigo, se viene Cabezón, se viene Monoblanco con todo, hoy está la mejor transmisión, el gatito, el gatito, el gatito, el gatito, el gatito y hoy al string, hoy está, claro que sí, así se vive, se vive así el Motocard Cross, hoy estamos, Circuito Muruguay, hoy está Kevin Carrera, hoy está el Team Depredador, hoy está la familia Carrera, hoy está Kevin Depredador, y se viene con todo, hoy está Monoblanco, se viene Cabellita, hoy está Monoblanco ocupando el segundo puesto, hoy está clasificando, hoy día de mañana, el día de mañana. Los esperamos a todos nuestros amigos, amantes de la adrenalina, amantes del deporte extremo, mañana estaremos siguiendo con la transmisión en vivo, el gatito, el gatito, el gatito, el gatito y hoy al string, hoy está, hoy está Cabellita ocupando el segundo puesto, hoy está nuestro amigo Cabezón ocupando el segundo puesto con el Team Monoblanco, el primer puesto, allá está Kevin Carrera, ahí está la familia Depredador, ahí está la familia Depredador, la polvarela no nos deja ver, y aquí viene el tercer puesto, nuestro amigo de Yoshi Yoshi. Sí, ahí está nuestro amigo del Team Yoshi Yoshi, que se vienen quedando por fallas mecánicas en su moto, ahí está nuestro amigo del Team Yoshi Yoshi, del kilómetro 60, ahí está, gracias a nuestros amigos de James Motors y Bótica Joseph, ahí está nuestro amigo de Multiservicios Aguilar, ahí está Mueblería Aguilar, ahí está Multiservicios Aguilar, se viene el Depredador, se viene Kevin Carrera, ahí está, ahí está el Depredador, ocupando el primer puesto, se viene el Depredador con todo, y dónde está nuestro amigo Monoblanco, que viene ocupando el segundo puesto, se va quedando el Team Yoshi Yoshi, se queda Yoshi Yoshi, se va quedando Yoshi Yoshi, ahí viene el segundo puesto, ahí está el segundo puesto, allá va el tercero, ahí está el tercer puesto, el gatito, el gatito, el gatito y hoy al string, hoy están las mejores transmisiones, para toda mi gente amantes de la adrenalina, amantes del deporte extremo, y esto está por quedar así, y esto está por quedar así, esto va a quedar así, va a clasificar Kevin Carrera, va a clasificar Depredador, se viene la familia Carrera, hoy está, va a clasificar Depredador señores, hoy está, viene Kevin Carrera, hoy está Kevin Carrera, va a clasificar, hoy está, acaba de clasificar, Kevin Carrera, con el Team Depredador, el Team Depredador, el Team Depredador, hoy está, va a clasificar Monoblanco también, aquí en el circuito Muruguay, 5.000 soles en premio, 5.000 soles en repartición, hoy está, se viene con todo, hoy está Monoblanco clasificando, y se va quedando nuestro amigo, de Team Yoshi y Yoselin, del kilómetro 60, Nechuya, si se va quedando, va siendo eliminado en esta manga, nuestros amigos del Team Yoshi y Yoselin, del kilómetro 60, el día de mañana también los esperamos amigos, desde tempranas horas, aquí en el circuito Muruguay, y agradecemos a todas las personas que nos siguen en las redes sociales.